¿A dónde va? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué lleva una mochila tan grande? De ahí me dijo, va, tiene una beca en un lugar que se llama Sopérate. ¿Y qué hace? Aprende inglés, aprende informática. ¡Wow! Cuando me contaron eso y vi el ejemplo de un joven Sopérate, me animé. Esto que le cuento fue como en segundo grado. Ha cambiado mi estilo de vida completamente. Antes era una persona muy callada, no preguntaba mucho, no tenía los ánimos realmente de hablar mucho con las personas. El cambio que hubo antes de entrar en la Sopérate, él era bastante tímido. Él no socializaba con sus compañeros. Y cuando él vino, o sea, todo cambió porque él ya comenzó a relacionarse. Desde que entró aquí, el primer año ganó medalla de oro en TOEIC. Eso lo animó, ha ganado premios en lo que es liderazgo también. Se despertó todo lo que no sabíamos que, ni él ni nosotros sabíamos que tenía.